El grupo de inteligencia del estado va reforzando sus actividades con miras a llegar a un cuadro de operaciones en Buenaventura que permitan desarticular y dar captura a miembros de bandas delincuenciales y colaboradores en logística para sus acciones ilegales, tal como lo anunció el ministro de defensa el pasado 31 de diciembre en un consejo extraordinario de seguridad. Esta ofensiva contra el delito contará con el apoyo de un grupo especial de investigación criminal de la Dijín y de inteligencia, cuya finalidad es combatir las bandas delincuenciales que actúan en este municipio, incluida la banda La Local. Asimismo, se llevará a cabo un centro integrado de inteligencia operacional que permita la caracterización y las estrategias de intervención inmediata contra estas estructuras criminales. Las capacidades de inteligencia de la Armada de Colombia y el Ejército Nacional se integrarán a este esfuerzo operacional. Para la investigación de los homicidios, en el recorrido de terror que cubrió al distrito el pasado 30 de diciembre, se estableció que fueron un total de siete las víctimas y se designaron fiscales especializados que trabajan para esclarecer, en cada caso, los móviles. Como complemento a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación designó a dos fiscales especializados para adelantar las investigaciones que permitan la captura de los autores de los homicidios y el desmantelamiento de las estructuras criminales. El ministro de Defensa se comprometió a realizar en los próximos días de este nuevo año un Consejo de Seguridad para hacer un seguimiento a compromisos y operaciones que la Fuerza Pública adelanta en el distrito.